Bienvenidos a Ñan de Yarañe. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Ñan de Yarañe. Iniciamos nuestro programa de todos los domingos, Ñan de Yarañe domínica. Queremos reflexionar con ustedes la palabra del Señor, la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio como una síntesis y como un encontrar esa propuesta de salvación que el Señor nos hace caminar todos los días. En esa propuesta que el Señor nos ofrece para que podamos ser mejores. Buenos cristianos, honrados ciudadanos. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? Estamos leyendo del libro del Deuteronomio. El Deuteronomio, es decir, segunda ley. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? De acuerdo a tu GPS, allá donde estás apuntando, a tu objetivo final. Amba, el año de objetivo final, el año de objetivo final, venían de Yarañe y añan de sean santos como vuestro Padre del Cielo es santo. Y leemos esta primera lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar bien. El país que les enseñara a practicar les va a dar entonces la posibilidad de tomar en posesión a esa tierra a fin de que teman al Señor su Dios, observando constantemente todos sus preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso escucha Israel y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que narra. Ser muy numeroso y sobre todo que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho. Qué lindo, queridos hermanos. Entonces, primero, ¿cómo comienza esta palabra de Dios? Por eso, por eso, entonces, yo me he dicho que es una segunda ley que es una segunda ley que dice una segunda posibilidad. Eso significa entonces escuchar y reflexionar la palabra del Señor. Por segunda vez, es como una enmienda, es decir, como un agregado, como un poner de nuevo allí frente al Señor esta posibilidad para que nosotros podamos cambiar, nosotros podamos ser diferentes. Y por eso dice que ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión a fin de que temas al Señor su Dios, observando constantemente todos sus preceptos y mandamientos, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Y después dice... Allí se nota ese amor que tenemos hacia Dios en la medida en que nosotros nos esforzamos en cumplir lo que Él nos está pidiendo. Así gozarás de bienestar, llegarás a ser muy numerosos en la tierra y verás entonces esa tierra especial que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho. Y así entonces, queridos hermanos, estamos reflexionando en este domingo, esta primera lectura que es del libro del Deuteronomio, insiste mucho el Señor, ¿verdad? No temer para que puedas poseer la tierra. Entonces, se está refiriendo ciertamente más a una tierra espiritual, a una tierra de la que nosotros podemos disponer, a una tierra de la que nosotros, abriéndonos a Dios, el Señor va guiando nuestra propia situación. Y después dice, tú tienes que observar constantemente todos sus preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha Israel, y empeñate en cumplir, ¿cómo lo veis? Entienden, esto que encontramos aquí, cuando nos dice ciertamente que así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra, que emana leche y miel, es la promesa que siempre tuvo el Señor para todos los que le siguen, para todos los que le abrazan, para todos los que están con el Señor. Porque el Señor bendice de esta manera, en la medida en que nosotros nos empeñamos, en la medida en que nosotros hacemos nuestro servicio, y sobre todo en la medida también, porque cuando nosotros recordábamos el día de los santos, o el día de nuestros difuntos, cuando recordábamos, que nos empeñamos, que nos empeñamos, que nos empeñamos, y que nos empeñamos, que nos empeñamos, y que nos empeñamos, y que nos empeñamos. Acuérdate de que hay algo diferente que nosotros, y andéis se aguantan ahí, pero fueron capaces de vivir y de comprometerse con Cristo para poder llegar a ese lugar. Volvemos enseguida con más, y andéis ya, y andéis. Cena benéfica de fin de año, Ñan de Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre, nos encontramos en la churrasquería Ogaucho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo, y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho, Ñan de Yarañé. Ñan de Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Trave. Ñan de Yarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre, desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejui Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981-505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la organización con Ñan de Yarañé! Ñan de Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñan de Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981-505036. Volvemos con Ñan de Yarañé Dominica. La palabra del Señor en esta segunda lectura nos está hablando desde la Carta a los Hebreos. ¿Y de qué nos habla principalmente la Carta a los Hebreos? En el capítulo 7 del 22 al 28 nos dice que Jesús hace una obra completa y definitiva. La presencia de Jesús es una obra completa y definitiva. Es la salvación del hombre, de nosotros, la humanización del hombre. Y esto implica muchísimo, ¿verdad? Así como decíamos en otra oportunidad a través de nuestro programa Ñan de Yarañé. Estamos diciendo que evangelizar, que anunciar la palabra de Dios tendrá sus consecuencias o tiene que tener sus consecuencias. Antes de la Carta a los Hebreos, dentro de la Biblia, dentro de su estructura general, que nosotros digamos simplemente, ah mira que lindo es todo esto, no aquí me regala justamente para que yo pueda poner al servicio para que yo pueda hacer que el bien llegue a todos aquí me regala justamente para que yo pueda que están en la droga para que podamos pedir también por otras personas mucho más necesitadas que nosotros y en la medida en que nosotros lo hacemos así lo vivimos de esta manera podemos hacer tanto bien a nuestros pequeños jóvenes y a nuestros pequeños niños bueno, cuando ya es ya entonces dice ya que vive eternamente para significarlo esto que eternamente está con el Señor es para interceder por todos los que viven de acuerdo a sus mandamientos el Señor es el sumo sacerdote que necesitará ser santo, inocente, sin mancha separado de los pecadores y elevado por encima del cielo él no tiene necesidad para los otros de sumo sacerdotes o de ofrecer sacrificios cada día primero por sus propios pecados y después por los del pueblo esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo la ley en efecto establece como sumo sacerdotes o hombres débiles en cuanto a la palabra del juramento que es posterior a la ley establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre entonces cuál es su camino cuál es la fuerza sanadora y cuál es la fuerza que nos empuja que nos dinamiza por eso él está hablando muy seriamente que Jesús hace su obra completa y en una forma definitiva esto es el de entregar su propia vida a la muerte hermanos en la antigua alianza se los tuvieron a sacerdotes que por ser muchos verdad porque la muerte les impedía permanecer pero Jesús como permanece para siempre posee un sacerdocio inmutable de ahí que él pueda salvar y esto es lo importante porque salva en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio ya que vive eternamente para interceder por nosotros él es el sumo sacerdote que necesitábamos santo inocente y sin mancha que lindo esto queridos hermanos porque en esa medida nosotros nos separamos de los pecadores nos separamos de los que están elevados por encima del cielo él no tiene necesidad como nosotros somos sacerdotes decíamos de ofrecer sacrificio porque y esto es lo que nosotros hoy estamos celebrando en este domingo queridos hermanos nos llama de cierta manera a esa actitud de generosidad a esa actitud de apertura para los demás siempre pidiendo siempre queriendo recibir solamente plata plata es uno de los elementos pero dar algo a la iglesia de Dios primero es darle tu camino de propia santidad si aquí nos está hablando la carta a los hebreos que los sacerdotes tuvieron que ser muchos porque la muerte les impedía permanecer entonces así nosotros de aquí hemos salvado de ahí que él puede salvarnos hemos sido salvados por Dios en forma definitiva a los que se acercan a él por su intermedio porque para poder salir de esa situación somos nosotros los que tenemos que dar el paso el Señor puede salvarnos así solamente es decir abrirle el corazón y la vida y es en ese momento en que Dios trabaja nuestro corazón es ese lugar donde Dios se ofrece totalmente para que nosotros también ofrezcamos después lo mejor de nosotros mismos entonces entonces siempre es entonces entonces o vendeta añande 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 hermanos, podemos entender mucho mejor lo que nos dice esta segunda lectura. Otro elemento es que necesitamos, dice, santo, inocente y sin mancha. Y él, enseguida, no tiene necesidad, como los otros padres, que aún los cinco que tenemos puestos en este lugar, él dice que no tiene la necesidad, como aquellos otros sumos sacerdotes. Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus mismos pecados, sino que esto él lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué mejor redención que la misma sangre, la misma muerte de Jesucristo! ¿Qué mejor resurrección nosotros pudimos obtener? San Agustín lo dice de otra manera, ¿verdad? Que justamente él llega a ese dejarse tocar por Dios, porque hace un camino también de descubrir a Dios, de buscarlo sinceramente. Y el Señor siempre se deja encontrar. Y así entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Y ande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Trave. Nyan de Yarañe te invita a participar del Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Sábado, 17 de noviembre, desde las 15 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Cena benéfica de fin de año, Ñan de Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado, 10 de noviembre, nos encontramos en la churrasquería Ogaucho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado, 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho. Nyan de Yarañe. Anahí, las arpas dolientes, hoy lloran arpegios que son para ti. Anahí, Anahí, tu raza no muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Anahí, Anahí, Anahí. Nyan de Yarañe, Dominical, estamos volviendo, queridos amigos, querida familia, como todos los domingos, para que podamos reflexionar, podamos entender principalmente el mensaje de salvación que así en forma pedagógica el Señor nos regala. En el año B, litúrgicamente, el año de división. Anahí, 31 imagina del año ordinario, del tiempo ordinario, trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Anahí, Iñandé de San Marcos, Moom, 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 Pañá y Meñáina. Estamos en el capítulo 12 de San Marcos, 28, B, 34. Anahí, Iñandé de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, tiene 16 capítulos. Anahí, Iñandé de San Marcos, en el capítulo 12. Anahí, Iñandé de este día, en este domingo, Iñandé de Yara, Iñandé de Ebe, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel el Señor, nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo mandamiento, y no hay otro más que Él, que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy bien, queridos amigos, ustedes saben que el escriba era una persona muy experta, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en los textos sagrados. Pero, este tiene dentro de su erudicción también, había encontrado lo esencial de todas las palabras de la ley. ¿Dónde? En el amor. Porque el amor es el amor, la caridad. La palabra entonces más importante es para la síntesis. Ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Entonces quiere decir que Ese es egoísmo, y sabiendo bien que en realidad no te pertenece. Ese es del pueblo, es de la gente, es de la nación. Entonces tenemos que poner al servicio de la nación, es de todos nosotros. Entonces se dan cuenta, nuestro mejor contralor, el contralor está aquí, es tu conciencia, es nuestra conciencia. y por eso este escriba, no está muy lejos, le dice Jesús, eres pon, ¿cuál es el mandamiento más profundo? Es justamente el amor a Dios, eso en primer lugar. Por eso recibe ese elogio, como dijimos ya, de Jesús, que también en nosotros puede suceder también esto. Bueno, ¿y cuál es entonces así mirando algunos otros elementos, que nos presenta este evangelio? Y primero, luego, es el hecho de ir con esta pregunta, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es lo primero? Hay una búsqueda también entonces aquí, queridos hermanos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y ahí justamente entonces te dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, Él es el único Señor. Ámalo con todo tu corazón y con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu alma, es decir, toda tu vida, integralmente. Espiritualmente. Pero espiritualmente. Entonces, todo lo que es de un sentido no tangible, en el sentido espiritual. Peña de allá poco hoy allá, Peña de allá calcula. Pero alguna vez se fue, Peña de, y que tú la ya les conté, Peña de acá me allá, porque ya es en tú, porque entramos en una tradición, porque escuchamos que nos hablaron, porque alguien nos metió en la cabeza, o repetí caña de versículo tras versículo. Entonces, ya es cuáñanle. Pero Peña de mando, ah, ¿no? Unos domingos atrás, justamente en la carta de Santiago, ya nos hablaba en esa primera carta, o en la segunda creo que era, ¿verdad? Cuando Santiago hablaba a los cristianos, les decía directamente, ¿de qué te sirve tu fe sin obras? Dígame que yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, o yo te voy a demostrar con mis obras, te voy a demostrar lo mucho que creo. ¿Por qué? Porque la fe es un adherirse a Cristo, la fe es ponerse en manos del Señor. Al andene ino, y napeñan de yárabe, eres tutuíese ya es ahí, se ñan de yálleva, eres en caramá, veñan de yárabe, y viene a ser el centro de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ciertamente que después nuestra acción siempre va a ser lo mejor. Llegó alguna vez a Ñemón que está bella, este juventu, cuérandi, a yálleva, pues se ñan de yándele ñandú y napeñita, y de la pemita cuña, o jajú y na yxico, y a yálleva, y xico. Entonces, a epeñácame, peán te baila, o yereu bebeñá, peán te baila, y wasábe, etcétera, etcétera. O tutuíese, y nalleva, está latiendo el corazón, entonces uno se preocupa y piensa, y mira, y ve, y dice, y quiere ese diálogo. Y bueno, queridos hermanos, que este domingo sea de bendiciones, que la gracia del Señor trabaje en nuestro corazón, a epeñácame, entonces, que nos lance hacia afuera, hacia nuestros hermanos, hacia mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis amigos, que pueda hacer algo hacia los más necesitados, por todos los que más me están necesitando. Y que la bendición del Señor descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, próximo domingo, ñan de yárañe e dominical. Hasta aquí, ñan de yárañe e, en esta edición dominical, presentando la liturgia de la palabra, con el Padre Víctor Luis Cabañas, salesiano de Don Bosco. Música Música Música